Soy muy contento, veo que vamos avanzando acorde con lo establecido en el tiempo, así que ahora doy paso a la última ponencia de esta mesa y así nos queda tiempo también para después tener un debate rico. Supongo que conocéis a la próxima persona que va a intervenir, es Carlos Morillón, profesor de la Facultad de Educación y Trabajo Social en la Universidad de Valladolid y también decano de la misma. Su currículum vitae es muy extenso y he optado por contaros unos detalles. Es coordinador del máster de docencia en lengua de signos de la Universidad de Valladolid, impartiendo también diversas asignaturas y también director de la unidad singular de la lengua de signos de la Universidad de Valladolid. No sé si tienes algún problema técnico, Carlos. Aprovecho para extender un poco su currículum, entonces. Ha estado haciendo adaptaciones al marco europeo de diversos cursos de lengua de signos dentro de la Universidad de Valladolid y es miembro también de la red interuniversitaria de docencia e investigación de la lengua de signos española. Ahora, son las siglas. Comenzamos con la presentación, entonces. Encelenación. ¿Esta? ¿Cuál es ya? Aquí presenté la primera. ¿La primera? Vale, ya dámelo a ver. ¿Posegú? ¿Que eso? Es que es un PDF, Carlos. Que sí, pero se ve grande. Y no pasa igual que un PPT. Ah, vale. Modo pantalla completa. Ah, aquí trabaja con Apple. Así te va. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Emilio, por la presentación. Que sepas que esto había sido intencional, lo de buscar eso para que tú alargaras en la presentación y todo eso. No puedo comenzar, está clarísimo. Tarjeta roja, me ha sacado ya. No puedo comenzar, lo comprenderéis, sin agradecer al CENELSE y también a la red por su insistencia en que estuviéramos hoy aquí. Y supongo que Emilio dijo que en estos momentos estaba, desde hace cinco años, soy decano de la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. Y eso me está llevando a un trabajo impro en la acreditación de los títulos y todo eso. Y habíamos decidido no presentarnos hoy, pero gracias a la insistencia tanto de Mariluz como de Mariano, pues estamos aquí hoy. Creemos que sí que tenemos algo que decir y allá vamos. Hemos titulado nuestra conversación con vosotros, la lengua de signos española en la Universidad de Valladolid, 1992-2020, afrontando los nuevos retos de la formación, la investigación y la acreditación de competencias. Cuando nos decidimos ya a venir a esta jornada de intercambio, pues lo primero que hicimos fue mirar los objetivos, a ver de qué manera podíamos alcanzarlos y nos fijamos concretamente en el 2, en el 6 y en el 8. Conocer y debatir las experiencias y buenas prácticas de las universidades en materia de lengua de signos y creíamos que la Universidad de Valladolid tenía una larguísima historia y muchos ejemplos de buenas prácticas. Avanzar en la inclusión y difusión en los currículos formativos sobre la lengua de signos y su comunidad lingüística usuaria en los títulos de grado, posgrado y su impacto en la sociedad. Hemos tenido, tenemos títulos de posgrado de lengua de signos en la Universidad de Valladolid. Consensuar nuevas fórmulas y retos pendientes para avanzar en políticas de normalización lingüística de las lenguas de signos españolas y es algo en lo que estamos seriamente comprometidos en este momento y que será lo que centrará casi toda mi comunicación. Por eso decidimos trazar esa línea y hablar un poquito del pasado y del presente, qué es lo que hemos hecho y qué es lo que estamos haciendo en materia de lengua de signos y de comunidad sorda. Y como veis, pues ya desde el título y desde esa primera fecha, 1990, yo tengo que decir que nos sentimos muy orgullosos de esta relación de amor con la lengua de signos desde el año 1990. No sé si muchas universidades pueden hacer gala de lo mismo. Y esto no es nada más que eso. Es decir, nosotros comenzamos en 1990 cuando se defiende en la Universidad de Valladolid la primera tesis doctoral relacionada con la lengua de signos y ahora tenemos la mirada puesta en ese 2020 que casi todo el mundo nos dice tanto en materia de energía, de desarrollo, pero bueno, sobre todo de educación y formación y es donde tenemos la mirada puesta en este momento. Como decíamos, en relación con el pasado y en el ámbito del doctorado, concretamente en 1990 se lee la primera tesis doctoral sobre lengua de signos, lingüística de la lengua de signos en la Universidad de Valladolid. Es ese libro que en 1992 que todos conocemos y que estoy convencido de que todos creemos que, al menos desde el punto de vista lingüístico, no ha sido superado todavía. La UBA tiene además a gala ser una de las primeras universidades del país en incorporar asignaturas de lengua de signos española a los programas de doctorado. Desde hace muchísimos años, desde 1998 estamos impartiendo asignaturas en el antiguo doctorado y ahora en el actual. Por ejemplo, la lengua de signos española como objeto de la lingüística general fue una de esas asignaturas. La otra signolingüística, lingüística de la lengua de signos. En el 2007, además, la Universidad de Valladolid implanta el primer y único máster oficial sobre lengua de signos española. Un máster en el que participa también la Universidad Complutense de Madrid, pero la Universidad Complutense de Madrid nunca solicita la verificación de su comunidad y por eso los títulos que se han expedido hasta ahora. Por cierto, hay personas sordas tituladas con ese máster, es decir, hay egresados sordos que tienen título de máster oficial en España gracias a ese máster. Máster de docencia e interpretación en lengua de signos española inscrito, evidentemente, como no podía ser de otra manera en el RUT. También en el pasado, nos gusta mirar al pasado, pero voy a ir un poco rápido porque nos gusta verlo simplemente para decir, bueno, pues sí, tenemos una historia, tenemos un larguísimo contacto con la lengua de signos, pero queremos fijarnos básicamente en el futuro. Ese es el único máster oficial, insisto, oficial, que permite a las personas sordas obtener un título de posgrado como docentes de su propia lengua. No existe en España ningún otro título de esa naturaleza. Ese máster tenía dos itinerarios, o tiene dos itinerarios, ahora digo por qué decía, tenía especialización en docencia de lengua de signos y especialización en interpretación en los ámbitos educativos y jurídicos. Ese máster no se está impartiendo actualmente, hace varios años, por falta de subvención, pero bueno, ya llegaremos al futuro y vamos a recuperarlo próximamente. Y estamos en este momento trabajando en un estudio de su reconversión, porque ese máster, como siempre, hacemos las cosas empezando por el tejado en este país, pues comenzó primero con los másteres y luego con los grados. El hecho de que ahora ya existan grados sobre lengua de signos, pues nos hace que tengamos que replantearnos los objetivos y los intereses de ese máster. En cuanto a grado, pues la Universidad de Valladolid tiene la asignatura optativa de lengua de signos en los grados de educación primaria, de educación social, de traducción e interpretación y de logopedia. Tenemos también cursos de extensión universitaria en lengua de signos adaptados al marco común europeo desde hace muchísimos años. En 2002, y ahora hay algunos aspectos que no son propiamente, no quiero detenerme en docencia y en investigación, que es algo que han destacado casi todas las universidades, porque casi todas trabajamos en la misma línea de formación, de investigación, cada una con su singularidad, pero todas de manera bastante unida, sobre todo después de que pertenecemos a la red. Pero además nosotros hemos hecho un esfuerzo suplementario, y quiero insistir en ello, en dar visibilidad a la lengua de signos, en que la lengua de signos aparezca en casi todas nuestras actividades. De hecho, desde que yo soy decano en la Facultad de Educación, todas las actividades públicas de la facultad tienen interpretación a lengua de signos, haya o no personas sordas. Y luego algunas otras acciones que pueden parecer a simple vista, cuando uno intenta defenderla delante de rectores o de políticos o esas, no tienen mucha importancia, pero en lo que es la comunidad sorda, y es algo en lo que yo siempre he insistido mucho con este tipo de personas, pues hemos intentado que se vea la lengua de signos, la importancia de la lengua de signos. En ese sentido, en 2002, la lección magistral de mi cátedra de escuela universitaria, cuando me hice catedrático de escuela universitaria, hace muchísimo tiempo, pues se hizo sobre lingüística de la lengua de signos, en concreto sobre la negación en lengua de signos española, que fue algo que luego se publicó. En 2007, la lección magistral en un acto académico universitario se imparte por primera vez en lengua de signos, en la primera edición del máster, y en 2008, una persona sorda, que además está en la sala, imparte la lección magistral en un acto académico universitario. Es decir, hemos puesto un especial interés en dar visibilidad en todo lo que sea academia a la lengua de signos. Desde el punto de vista de la investigación, pues desde 1997 funciona en la Universidad de Valladolid, la unidad singular de investigación en lengua de signos española y comunidad sorda, USIL-SEUBA, es después de la Universidad de Alicante la segunda unidad singular. Esa unidad singular se encuentra, como estamos hablando de hace muchos años, pues ha ido sufriendo transformaciones, las lógicas de todas las universidades, de las nuevas normativas, y en este momento, hoy en día, la unidad singular de investigación forma parte de una unidad superior de investigación, el Centro Transdisciplinar de Investigación en Educación, CETIE-UBA, y a su vez, que este centro cuelga de la escuela de doctorado. En este sentido, pues, USIL-SEUBA ha dedicado su trabajo no solo a la docencia, no solo a la investigación, sino también y muy especialmente a la extensión y a la sensibilización, dos áreas en las que hemos tenido especial cuidado. En cuanto a hechos de USIL-SE, pues, USIL-SE, los profesores de USIL-SE, los profesores que participan en la unidad singular de investigación, han sido los profesores del máster, de muchas asignaturas del máster, y de los cursos de extensión, siguen siéndolo hoy en día. Participamos, desde el punto de vista de investigación, en distintos proyectos de investigación subvencionados, solos como unidad de Valladolid, solos como unidad singular de investigación en lengua de signos española, o en colaboración con otros investigadores y con otras universidades. No voy a cansar a nadie con las publicaciones, los libros, los artículos, los capítulos, las comunicaciones, pero bueno, creo que he estado presente en todos los congresos del SENEL-SE desde que se abrió, así que, pues, ahí están las muestras. Hemos hecho especial hincapié en la dirección de trabajos de fin de grado, de trabajos de fin de máster y de tesis doctorales. Entonces, si no recuerdo mal, hace dos años en el Congreso del SENEL-SE se presentaron dos trabajos, el de Susana Martín sobre adquisición de parámetros en niños de tres años y el de Sara Pérez sobre patrimonio, la lengua de signos como patrimonio, y luego retomaré algo sobre eso. Luego, también en el apartado de extensión, pues, hemos puesto especial hincapié todo el profesorado y todas las personas que participan en UCILSE, todos los investigadores, en promocionar el conocimiento, el empleo y la normalización de la lengua de signos española. Voy a pasar. Nosotros participamos en la red interuniversitaria para la investigación y la docencia de la lengua de signos, de signos-señas, y nos sentimos muy orgullosos de estar en esa red. Como formantes de esa red, no sé, esto dudé muchísimo si ponerlo, porque podía parecer como un hándicap, pero yo creo que no. Estando la doctora Isabel de los Reyes Rodríguez Ortiz, que hace un momento estaba aquí en la mesa de coordinadora de la red, UCILSE UBA, como unidad singular de investigación, fue contratada por el ministerio para presentar una memoria desde las universidades, y cobramos por ello, evidentemente, para el funcionamiento de lo que luego fue el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos. Hemos participado recientemente en las dos propuestas que ha coordinado el CENERSE sobre el perfil profesional del intérprete y del especialista en lengua de signos española. En el presente, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos un poco parados. Estamos un poco parados porque el coordinador de casi todas estas acciones está desde el decano de la Facultad de Educación, y además porque estamos revisando lo que ha sido nuestra historia y cómo enfrentar el futuro, lo que nos viene. Pero en cualquier caso, seguimos con nuestra docencia de grado en todos los grados esos que hemos mencionado antes. Seguimos haciendo investigación en la Unidad Singular de Investigación en Lengua de Signos Española. Seguimos impartiendo los cursos de doctorado, los cursos de extensión, y seguimos trabajando lo más duro que podemos en sensibilización. Sobre todo en los últimos años, pues hemos participado en nombre de la red en distintas actividades. ¿Qué es lo que tenemos en este momento? Pues yo creo que si echamos la vista atrás, en muy poquitos años se han conseguido muchísimas cuestiones. He puesto ahí, si veis, un asterisco en blanco para resaltar, porque dice, y al margen de las continuadas acciones de las universidades, no quiere decir que estemos desconociendo la labor del movimiento asociativo, ni muchísimo menos. Nada de esto se podía haber hecho sin el movimiento asociativo, pero como esta era una jornada de intercambio entre universidades, pues quiero decir y destacar también las universidades. Hemos trabajado muchísimo en el reconocimiento de la lengua de signos española y catalana. Hemos conseguido tener un máster oficial. Hemos participado en las distintas actividades del centro de normalización. Estamos trabajando en la formación de los grados, en todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento? Preparándonos para el futuro. Y para eso estamos trabajando fundamentalmente en tres ejes. Formación, investigación y acreditación de competencias. En formación, pues en la reactivación y reorientación del máster oficial. Como decía antes, ese máster tenía un sentido clarísimo, pero en el momento en que surgen los grados, pues tenemos que reorientarlo, sobre todo hacia el campo de la investigación. Ya la docencia en lengua de signos, pues de alguna manera va a quedar cubierta. Entonces, nosotros lo que estamos es sentados trabajando en cómo lo reorganizamos. Y ese máster va a reactivarse muy prontamente porque gracias a... Uy, no lo veo ni yo. Estoy viendo la pantalla. El pasado 27, si no recuerdo mal, de julio, el consejero de Educación de Castilla y León y los rectores de las distintas universidades se sentaron a ver el futuro, lo que podíamos hacer. Y llegaron a dos acuerdos importantes. Uno era que todas las universidades de Castilla y León se comprometían a no pedir grados de 3 más 2. Y el otro, a que cada universidad de Castilla y León presentaba un catálogo de los másteres que querían ponerse en funcionamiento antes de 2019. Debo decir que no es gracias a mi universidad, sino gracias a la Consejería de Educación que ha estimado que la lengua de signos es muy importante y que Castilla y León era puntera en ello. Y gracias a las conversaciones entre los rectores y el consejero, pues hemos conseguido, ahí no se ve, pero el documento está publicado en mi página web, por ejemplo, o en la de la facultad, que el máster de lengua de signos, de docencia e interpretación en lengua de signos española sea uno de los másteres que está comprometido por la universidad y por la consejería en reactivarlo. También estamos trabajando en la revitalización de la unidad singular de investigación en lengua de signos y en una nueva política de captación de proyectos de investigación subvencionados. ¿Cuánto me queda? Tres. ¡Uh! Me sobra, Emilio. Estamos trabajando en un campo que yo creo que poca gente está trabajando en España en este momento. Eva es testigo porque estuvo hace poco en un congreso de este Observatorio de Validación de Competencias Profesionales. En mi facultad funcionan dos observatorios nacionales. Uno es este, Observal, Observatorio de Validación de Competencias Profesionales. Es un referente europeo en validación de competencias profesionales. Y estamos trabajando en evaluación, acreditación de competencias profesionales adquiridas por las personas sordas por experiencia laboral o por vías no formales. Y antes decían, no estamos preparados para acreditar conocimientos, decía Isabel. Bueno, pues lo que nosotros queremos es, estamos trabajando en ello, queremos presentarle ese proyecto al CENELSE de manera de que podamos trabajar de manera conjunta en la acreditación de competencias profesionales en lengua de signos. Voy a saltarme todo esto porque Emilio me está presionando. No, no es por eso, es porque me queda poco tiempo. Y lo veis ahí, ofrecer el estudio al CENELSE con el fin de trabajar con ellos como centro acreditador de competencias. El otro Observatorio Nacional que existe en mi facultad es este, el OEP. Es un Observatorio de Patrimonio, un Observatorio Nacional sobre Patrimonio, del que salió una de las tesis que presentamos en un congreso del CENELSE, el de Sara López, y estamos trabajando activamente con ese observatorio en la necesidad de salvaguardar la lengua de signos como patrimonio, de acercarlo a la población, en qué vías tenemos que desarrollar para eso. Es otro de los proyectos en los que estamos seriamente comprometidos y que queremos presentar al CENELSE y a la CENSE para futuras intervenciones. Y nada más por vuestra asistencia y por vuestra atención, pues muchísimas gracias.